La ministra de desarrollo local, María Chichilco, supervisó el inicio de la construcción del puente que conectará los municipios de San Isidro y Villa del Rosario, en Morazán. Durante esta semana, la ministra de desarrollo local, María Navarrete, conocida como María Chichilco, ha visitado en dos ocasiones uno de los municipios más pobres del país. Esta mañana verificó los inicios de la construcción del puente sobre el río Torola, en San Isidro, Morazán. Este día nos hemos hecho presentes porque ya para dar el banderillazo de obras públicas que inicia los trabajos ya en serio. ¿Y cuánto va a costar el puente? No tengo el número exacto, pero como un millón de dólares. ¿Cuándo podría estar finalizado? Esperamos que... no puedo decir el número de días porque uno no es dueño del tiempo ni de la vida, pero en el menor tiempo posible, en el menor. Aquí todo mundo tenemos aceitados las rodillas y las ganas para hacer las cosas rápido. La ministra, acompañada por los habitantes de esta zona, dijo que la construcción del puente es una respuesta a la población más pobre y lamentó que los gobiernos anteriores no pudieron o no quisieron escucharlos. Este señor tiene 94 años y nos dice, nunca soñé con que aquí iba a haber un puente. Por fin llegó al gobierno central un gobernante que hace empatía con el sentir de las comunidades, de la gente más pobre. Y hemos empezado ya con proyectos de limpieza, en este momento en el equipo geotérmico haciendo estudios, se andan haciendo estudios hidráulicos. Está la dirección de adaptación al cambio climático también haciendo estudios, se están haciendo estudios topográficos. Ya ya hemos costado pasarlos con este garrucha de aquí. Hay ratos que dan miedo este río cuando está crecido. Con imágenes de Medardo Chicas, para la Noticia del Pueblo, Benel Castillo.